Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y por fin estamos aquí para empezar el DLC de Weistel Blower de la primera, o lo que viene siendo el inicio de Outlast, es decir, como pasa todo al principio estoy super nervioso, estoy super contento ya de tenerlo aquí conmigo y nada, vamos a ver que todo está correcto, opciones muy importantes, los subtítulos los he activado porque me he dado cuenta que ha habido un fallo, he tenido un pequeño fallo al principio y no los tenía activados quiero entrenarme de todo lo que pasa, de todo, absolutamente de todo dicho esto, vamos a dar la nueva partida, he visto que daban 4 niveles de dificultad yo no me atrevo sinceramente a difícil o pesadilla de mente y he visto que se puede cambiar más adelante, por lo tanto vamos a hacerlo en normal de momento, si digo que es un juego de niños, lo pasaremos a difícil o incluso a pesadilla ya veremos, tengo un micro aquí arriba también para, perdón, aquí, para que no se moleste tanto mi voz, ¿vale? para que no suene tan directo, ya que graba la cámara, el sonido y esto dicho eso, nos vamos a callar y vamos a ver la historia desde el principio estoy super nervioso y super alegre, vamos a empezar, va i y ¡Suscríbete! ¡Qué desagradable! ¡No me puedo mover aún! Interesante, chicos. Muy interesante. Una ascensión de Billy. Billy ya la está liando. A ver... Sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido. Podrían estar vigilándome. Trabajé durante dos semanas en la instalación de sistemas. Murko. ¡No te vayas! Están ocurriendo cosas terribles. No, se ha ido. Por lo visto eres alguien, un empleado que está enviando un correo al que viene de Outlast, del primer juego. Y parece que lo pillan, no lo pillan. Estamos ahí. Voy a ver un poquito. No es una publicidad, ¿eh? Ahí lo podéis ver. Están ocurriendo cosas terribles. No lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de cosas que vi. Los doctores hablan de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos. De algo que habían encontrado... Que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad... Tiene que salir a la luz. Vale, este es el chivo, el que nos da el chivatazo para que el protagonista de Outlast principal venga. Entonces vamos a pulsar el botón izquierdo del ratón. A ver qué pasa. Enviamos correo y efectivamente viene a por nosotros. Envía, 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 envía. Corre, corre, corre. Vale, déjalo ahí. Yo no he sido. No tengo nada que ver en esto. Vale, ya puedo moverme. Ya... ¡Buah! Vamos a ver qué tal. Un compañero normal. La primera vez que veo una persona normal en este juego. Van... A ver, a ver. ¡Buah! No me lo creo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Algo pasa. Aquí no hay cámaras o no... Vale, un segundo. Un segundo que tengo la sensibilidad un poquito baja. Sí, muy baja, la verdad. Vale, perdonad. Sigo teniendo la baja. Disculpad, 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 disculpad. Fallo técnico. Bueno. De todas formas, creí que solo eras el tío del tal. Vale. Viene gente por allí. Vale. El juego va a 60 FPS fluidos, estables. Es decir, no creo que tengáis problemas en verlo. Estoy grabando la 1080 para que disfrutéis de lo máximo. Vale. Supongo que los que tienen el pilotito rojo no nos va a dejar... Joder, está bastante alta. A ver... Madre mía. Esto es... Tienes que configurarlo perfecto para... Por lo menos soy muy tiquismiquis en este sentido. Vale, seguimos. Sí, soy yo. Soy Waylon Park. Vale, diles que he llegado. Quiero entrar. Y estoy... Me callo. Mejor ver la serie. Y os gustará... Vale. Vamos por aquí. ¿Puede correr el hombre? Sí. Vale. Vamos, abre. Esto no suena, chicos. Esto no suena. Esto no suena. Que lleno de vida lo veo después de jugar al primer Outlast. A ver... ¿Qué está pasando ahí abajo? Porque me interesa. Están como preparando la instalación para algo. No digo nada. Y creo que tengo que sentarme aquí y estar en mi puesto de trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver qué hago. Vamos a ver. Vamos a ver qué hago. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Tú pesado? Estoy haciendo mi trabajo. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Waylon Park. Waylon. Tengo que familiarizarme con ese nombre. Waylon Park. Me van a violar. Se pone interesante. ¡Efectivamente! Efectivamente. ¿Me dejan con la duda de saber qué le pasa al hombre? Hostia, vale... Uff... Sois muy simpáticos, eh, todos los que estéis aquí, ojalá muráis Bueno... Típico símbolo... Buah, qué ganas tenía de empezar este juego, por favor, no lo tenéis ni idea Bueno, tú ya has avisado de que yo esté aquí ¿Y tú qué pasa contigo? ¿No me dejas pasar? Pues volvamos, volvamos... Intuyo, intuyo, intuyo bien... Ahí ya saco, cerrando las puertas... Muy interesante, ¿no? Nada por aquí... Hostia, qué susto... ¡Campillado! 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 Si digo que no me dejas a llevar igualmente... Sí, claro que sí... No puedo negarme... No... Sí... Yo no he dicho nada... El Prilo... El Mekov边... O Formundo zwaron y la de Salud diplomata que aprecian de tu validad y sacrificio... ¿ serveron ya quizás pudiese administrar, Mr. Park? Aquí mi azul y céex... Hombre, suave, suave El prólogo Cómo empieza todo Muy emocionante, muy, muy emocionante La verdad Quería comentaros antes de que se me olvide Una vez veis la puerta aquí Otra vez lo veis aquí El problema es que la cámara según como la ponga Pues se ve diferente No es que gire la habitación Esto es lo de antes Ahora es cuando soy prisionero de Murkov De la empresa de Murkov No, si no soy yo Qué bien empieza Este juego, ¿no? Este DLC No sé Qué bien empieza ya Viendo al fantasma El siguiente soy yo, ¿no? Cámara Esta es más moderna Vale, notas Empezamos con las notas Chicos Documentos evidentemente no tenemos ninguno Si muero La he jodido Dios, ¿dónde estoy? Han podido pasar horas o semanas El cerebro lleno de Ellos hicieron Nos hicieron ver el motor Tengo que conseguir ayuda Tengo que pedir ayuda Lisa, lo siento Lisa será su mujer Si muero sé que me encontrarás Sé que no descansarás Hasta que encuentres mi cuerpo Espero que encuentres esta cámara Con mi cadáver Espero que las pruebas en ella Sirvan para hacer lo que yo No pude Exponer la verdad Lisa, cariño Lo siento tanto La he cagado Pensé que hacía lo correcto Pero la he jodido bien Lo siento, Lisa Este es un verdadero eres Es el que inicia todo Todo el proceso de descubrimiento De aquí ¿Baterías cuántas tengo? Ninguna Pues por... A ver ¿Y qué narices tengo que hacer? Porque aquí ya Te dejan en una sala Y búscate la vida Hellman ¡Ugh! ¡Qué susto me has pegado! ¡Joder! Creo que este juego Me ha dado más sustos que otros No lo sé Sinceramente Este pobre hombre Ha muerto Podrías pillar la batería De la cámara esa Si fueras listo Pero no eres muy listo Siendo ingeniero De no sé qué Has dicho antes Bueno ¿Qué pasa, chicos? Compañero de viaje Sí Ahí Bueno Vemos que no dan baterías No dan facilidades Vale No sé dónde viene eso Vamos a meternos aquí Vale La primera batería Que encontramos del juego Muy bien Excelente En el anterior juego Como os comentaba No me pegó ningún susto En los baños Pero en este Pero en este Que hay más gente Puede que pase algo interesante Así que Vamos a ver No hay baterías Tengo que mirar muy bien Porque no tengo Baterías Y es lo que más me importa Del juego Dicho esto Hostia Se han apoderado Del hombre Han hecho como Vale, vale No quiero No quiero No eres No eres ¿Qué te ha pasado en la cara? ¿Qué te has hecho en la nariz? Me obligan a ir Si o si no One Rider ¿Dónde narices voy? Porque el One Rider me sigue Y no quiero que me siga No quiero que me siga Vale Me obliga a ir para allá Corre Corre Por aquí Por aquí Hola chicos Vale Voy Hago lo que queráis Voy a grabar Como si te pincharon pavo Tal cual Joder Las cosas más tontas Vale, vale Me quiero ir de aquí Pero no me deja Vale Me voy Me voy Compañeros Pero quiero una batería ¿Tenéis una batería? ¿Habéis visto una batería Por aquí vosotros? ¿Tú? No No creo Tú tampoco Y tú Estás ahí apoyado Como si no pasara nada Acaban de matar a un tío Y les da absolutamente igual Y ya empezamos con el Wallray Joder Bueno Que os vaya bien chicos Yo veo que se hagan Me cago en la leche A ningún sitio Campeón ¡Aaah! ¿Pero por qué todo el mundo quiere pegarme? ¿Por qué todo el mundo quiere pegarme? No te esperabas, eh Por aquí ¿Por qué todo el mundo quiere pegarme? ¿Y por qué se ha levantado de esa forma? Joder ¿Qué juego más estresante? ¿No puedo abrir la puerta? Me gusta, me gusta, me gusta A pesar del miedo Ya sabéis que los juegos de miedo Me gustan Vale Experiencias propias Vale Vale, hemos visto ya el objetivo va ahí No lo he leído Pero Encontraremos Nota Vamos a leerla Muy importante Una radio en la presión Hay una radio En la presión Onda corta Si es electrónica Puedo hacer que funcione Que me sirva Hay esperanza Lisa Regreso a casa contigo Mi error fue la sutileza Como siempre dijiste Pensé que filtrar la información Para unos pocos periodistas Era el medio más seguro No quería ser el centro de atención Murkoff es peligroso Lo sé Pensé que debía ser sutil Por la bien Por tu bien Perdón Lisa Y por los niños Debí haber expuesto Lo que Murkoff Le está haciendo al mundo Debí gritárselo a todos Y a cada uno No puedo morir No antes de llegar Hasta la radio No pueden ocultar esto Es demasiado perverso Demasiado peligroso Vale Nos lo dice este Antes han hablado Bueno vamos a dejaros ahí hablando Antes han hablado De un enlace cebolla Enlace cebolla Para el que no lo sepa Hay una Una Se llama Debtweb Que los enlaces no acaban en .com .es O acaban en .union Union en inglés es cebolla Son enlaces Que no recomiendo que os metáis Porque Hay bastante cosas raras Dentro de ese navegador Que es un mundo Un mundo bastante fascinante Pero muy aterrador A la vez Dicho esto Me estoy quedando sin baterías Tengo visiones No sé si por ¿Tú me vas a pegar susto? No Vale O si Quien sabe A lo mejor Se ha movido Se ha movido Lo he escuchado Vale ¿Qué quieres? Vení conmigo Abra la puerta Pásala Empieza muy bien Este juego muy fuerte Voy a hacer los capítulos De 20 minutos Vale Queda poquito ya Así que lo vamos a dejar Por aquí Yo seguiré grabando Y los vais a tener Muy seguidos Porque este juego La verdad es que Merece mucho la pena El juego Y esta Pues mini introducción O el preludio De lo que pasa Qué simpático el hombre Ahí te dé un cáncer terminal Bueno No puede ser Otra vez El primero que empezaba Tan tranquilo Y este empieza ya Tan a saco Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Vale Esas visiones No me gustan nada Porque no sé Qué significa Batería Vale Hombre golpea puerta Hombre necesita ayuda ¿Es un doctor? Llámame por favor Soy Víctor Necesito volver a casa con ¿Cómo intentas tramear? Bribón Yo te dejo Pero seguramente No es buena idea Compañero No quiero ser El malo de la película Yo le dejo Pero es lo que hay Te lo dije Compañero Hasta luego Fiera Batería No lo he guardado No lo he grabado Bueno No sé si me habrían dado Lo he dicho Vamos a dejarlo aquí Donde ha muerto El mentiroso Este doctor paciente Y vamos a continuar Enseguida Con la siguiente parte Para vosotros Pues pasará un día Con mucho dos Y nada He dicho esto Espero que os haya gustado El inicio tanto Como a mí Y nada Hasta la próxima Chavales No lo he Te lo he He dicho Lo he Dej